En el fútbol, el número uno tiene una misión, proteger el arco. Y en la vida, ellos también tienen una. Protegernos a todos, partido a partido, día a día. Hacen hasta lo imposible, porque nada haga daño a su equipo de fútbol. Y a este equipo del que todos somos parte. La Liga BBVA MX celebra a todos aquellos guardianes que con su trabajo y sacrificio, hacen que juntos ganemos el partido más importante. Gracias, guardianes. Guardianes 2020 Buenas noches a todos. Hoy más que nunca, la familia de la Liga MX quiere mandar un mensaje de unión y de reconocimiento. Hoy, en el marco del anuncio del calendario del siguiente torneo de la Liga BBVA MX, queremos ser solidarios, aplaudir y reconocer a quienes han sido nuestros guardianes, como ustedes lo vieron en el video anterior. En el marco del anuncio que sabemos que nuestros aficionados han estado esperando, queremos decir que la Liga MX reconoce de manera especial a todos y cada uno de los miembros del sector salud en nuestro país y del otro lado de la frontera, quienes con profesionalismo, valentía y responsabilidad han enfrentado la pandemia del COVID-19. Ellos, nuestros guardianes, nos han dado fuerza, aliento, esperanza y a través de su pasión por ayudar a los demás, nos han transmitido su confianza y valor y han ayudado, por supuesto, a salvar muchas vidas. Quiero anunciar que nuestros torneos, como reconocimiento y agradecimiento a quienes han cuidado nuestra salud y han luchado con pasión ante el más difícil de los rivales, cambiará de nombre en el siguiente semestre y se llamará Guardianes 2020 BBVA. Este mensaje de solidaridad es a nombre de toda la industria del fútbol en México, clubes, jugadores, cuerpos técnicos, directivos, profesionales del fútbol, médicos, utileros, árbitros y televisoras, medios de comunicación, patrocinadores, todos unidos. Es cierto que, en un inicio, por guardar la integridad de todos, el regreso al fútbol en la Liga BBVA MX será sin aficionados en las tribunas. Pero hemos trabajado para cumplir cada uno de los protocolos de salud aprobados a nivel nacional para que nuestro fútbol, la pasión de millones de personas en México y Estados Unidos, pueda regresar de la manera más segura posible. Que ruede el balón a partir del próximo 23 de julio es, sin duda, una gran noticia para todos. Gracias a nombre de toda la familia de la Liga MX. Agradezco también a todos nuestros aficionados por su atención y sean bienvenidas las emociones, los goles, los grandes partidos y la pasión de nuestro fútbol. Con ustedes, el calendario del Torneo Guardianes 2020 de la Liga BBVA MX. ¿Bueno? ¿Ya te enteraste? ¿No? ¿De qué? Checa las noticias. ¡Somos los Guardianes 2020! Sí, somos los guardianes que afrontamos en primera línea a esta pandemia. Pero también, somos parte de una gran afición. A este 2020, ha regresado el fútbol. El torneo comienza el jueves 23 de julio en el Alfonso Lastras con el San Luis contra Bravos. El viernes 24, debuta el Mazatlán ante Puebla. Y comienzan los lunes por la noche con el Pachuca contra América. Todos verán la jornada 2, el Atlas recibiendo a Pumas y el domingo, Santos contra Chivas. En la 3, Necaxa recibe a la América y Rayados enfrentan el gigante de acero a Santos. Y comienza semana completa de fútbol con la jornada doble que tendrá a Juárez recibiendo a Chivas y Querétaro al Cruz Azul. Y ese fin de semana, ya en la jornada 5, podrán disfrutar del Mazatlán contra Pumas y Querétaro contra las Águilas en su casa. En la jornada 6, Tigres recibirá a Pumas y Toluca a las Chivas en la Bombonera. En la 7, el sábado 29 de agosto, las Chivas reciben a Pachuca. En la jornada 8, doble cartelera, Atlas contra Cruz Azul y Tigres contra Chivas. Jornada 9, jornada doble. El martes, Puebla recibe a la América en el Cuauhtémoc y el miércoles, León recibe a Tigres. El domingo 13, Tijuana se viste de gala para recibir al Cruz Azul. Y será en la jornada 11, el sábado 19 de septiembre, cuando todo el país vibrará con el Clásico Nacional. Y una semana después, en la Sultana del Norte, el Clásico Regio. Domingo 27, Cruz Azul y América se enfrentan en el Azteca. En la jornada 13, el sábado 3 de octubre, el Clásico Capitalino, América contra Pumas. Y el domingo 4, Toluca contra Cruz Azul. Y Tijuana enfrenta a Chivas. En la jornada 14, todos estarán al borde de sus asientos para vivir el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. Y esa jornada se cerrará en el No Camp con el León recibiendo a las Águilas. Será en la jornada 15, cuando las Chivas le abran las puertas de su casa al Cruz Azul. Y el lunes, Pachuca reciba a Pumas. En la 16, las Chivas visitan Ciudad Universitaria. Monterrey recibe a la máquina. Y el domingo 1 de noviembre, en el Estadio Azteca, el América enfrenta a Tigres. Para cerrar con brocha de oro, el sábado 7 de noviembre, Cruz Azul enfrenta a Pumas. Ya estamos listos para el regreso del fútbol. Gracias por tu apoyo en el partido de nuestras vidas. El fútbol es un generador de ilusiones y esperanza. Es un distractor. Va por ustedes. Va por ustedes. Va por ustedes. Gol. Gol. Este torneo estaremos lejos, pero más conectados que nunca. Este es el Guardianes 2020. Contra. Ve por ustedes. Vol.